Seguimos señores, hoy hay un problema para el PLD, 12 partidos de la oposición firman hoy un pacto, un pacto para ir junto en las elecciones municipales, congresuales, para tratar de sacar al PLD de los ayuntamientos y para tratar de que el PLD no tenga control absoluto de las cámaras legislativas. Entonces, esos partidos de la oposición firman hoy ese pacto, ese pacto para llevar candidaturas comunes en los ayuntamientos. Esta situación tiene muy preocupado al PLD. Tiene tan preocupado al PLD que ya Danilo Medina está anunciando que desde el domingo comienza a hacer campaña por los candidatos alcaldes del PLD y que va a comenzar por La Vega. ¿Usted cree que porque Danilo Medina vaya a apoyar a un candidato alcalde ya ese candidato ganó? Pues Danilo Medina tendrá que repartirse en todos los municipios y distritos municipales para ver cómo ayuda a sus candidatos alcaldes. Porque lo que le han preparado los partidos que se han sumado a ese gran bloque opositor es una trama para que el PLD quede fuera de los ayuntamientos. El PLD que en las elecciones pasadas le fue fue muy mal, pero muy mal, pero muy mal en los ayuntamientos. A tal punto, señores, que cuando usted agarra y se sitúa en la autopista Duarte y llega desde Santo Domingo hasta Monte Cristo, el PLD solo ganó en Santiago. En Santiago, el PLD perdió casi todos los ayuntamientos en esa zona. Y cuando uno ve esto, dice, pero ¿cómo va a ser? Danilo Medina ganó las elecciones con más de 60 aquellos cuantos porcientos y el PLD perdió en los ayuntamientos. Ahí hay como algo raro, pero muy raro. Entonces, esta vez las elecciones son separadas. Van primero las elecciones municipales. En esas elecciones municipales del 2016, el PLD demostró que no tiene liderazgo local. Porque el liderazgo local es el que define si un partido puede o no ganar la alcaldía. Entonces, el PLD no tiene ese arrastre, ese liderazgo local. Y eso es lo que hace que el PLD pierda las elecciones. Porque el liderazgo local debe conquistar votos de toda parte y votos por encima de su partido para ganar la alcaldía. Y si usted tiene un candidato que no garantiza ni siquiera los votos de su propio partido, imagínese usted si va a captar votos de otras áreas. Entonces, eso le ha estado pasando al PLD. Que el PLD se ha descuidado en formar líderes locales. Y el PLD ha querido hacer líderes en base a dinero. Y no, no, así no se hacen líderes. Y posiblemente en las elecciones municipales el PLD esté perdiendo las elecciones del 2020. Porque si al PLD la oposición le da una pela en las elecciones municipales, la pela se repite en las elecciones presidenciales. ¿Por qué? Porque si la gente ve que nadie votó por el PLD en las elecciones municipales, que son en febrero, cuando vuelvan las elecciones en mayo, pues la gente no va a votar por el PLD. Porque ya vieron un PLD derrotado en las elecciones de febrero. Precisamente por eso, por eso era que Danilo Medina quería que se cambiara la ley y que las elecciones municipales se juntaran con las elecciones presidenciales y congresuales y que se celebraran en mayo. Era por eso. Porque Danilo Medina le teme a esas elecciones municipales separadas. Porque sabe que el PLD tiene dificultades serias con el liderazgo local. Y que con ese liderazgo local, el PLD no va a poder competir. No va a poder ganar los comicios municipales. Y si el PLD pierde en los ayuntamientos, Danilo Medina está consciente de que esto le va va a crear un grave problema para las elecciones presidenciales que serán en mayo. Está difícil, muy difícil la situación en el PLD porque esta firma del pacto de la oposición va a hacer que el PLD no pueda, no pueda lucir favorito en muchos ayuntamientos. Y esto sí que va a crear un malestar grande cuando el PLD pierda las elecciones en la mayoría de los cabildos. Entonces, ahí estará. Ahí estará un aviso de lo que viene en mayo. Y cuando revisamos rápidamente lo que pasa en los ayuntamientos del país, en los principales, usted se da cuenta. En Santo Domingo Este, el PLD ganó la alcaldía en las elecciones del 16 porque el PRM no apoyó a Manuel Jiménez. Pero ahora, Manuel Jiménez es el gran favorito apoyado por muchos partidos en Santo Domingo Este. Pero en Santo Domingo, en la capital dominicana, el PRM ganó, ganó la alcaldía en las elecciones pasadas. y la podría volver a ganar otra vez, esta vez. Pero hay otro punto, como es el caso de Santiago de los Caballeros, donde el PLD ganó la alcaldía en las elecciones del 16 con Abel Martínez como candidato a alcalde. Abel Martínez se mantiene como candidato a alcalde del PLD, pero supóngalo entre comillas. Porque Abel Martínez es de Leonel Fernández. No se fue con Leonel Fernández porque tiene que mantener su candidatura. Ahora, cuando ganen las elecciones Abel Martínez en Santiago, usted ha de preguntarse, quién ganó, el PLD o la oposición. Señores, hay que esperar porque esto de esa gran alianza es un duro golpe al PLD. y de él.